TVO Informa, es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Con el objetivo de proteger a los habitantes de la región de eventuales siniestros de tránsito para el consumo de alcohol y drogas, Senda y Carabineros desplegaron en la comuna de Olivar un nuevo operativo Tolerancia Cero que lideraron el delegado presidencial Fabio López y el director regional de Senda Andrés Mejía. El delegado presidencial regional de Jínez destacó en la coordinación de Carabineros con el equipo regional de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol Senda para realizar periódicamente estas labores preventivas y de control en distintos puntos de la región. Estamos acá en este sector de Gultro en un nuevo operativo del Senda destinado al control del alcohol y las drogas. Estamos haciendo un control selectivo de conductores para también evitar y sacar de circulación aquellos conductores que conducen bajo los efectos de la droga o los efectos del alcohol que es tan peligroso como tener un arma. Por lo tanto, es muy importante la actividad que hoy día estamos realizando y agradecemos siempre la disposición de Senda y agradecemos acá al municipio por también estar acompañándonos porque es muy importante. Insisto, la seguridad también se construye en las carreteras. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. F&L Bridgestone. F&L Bridgestone. F&L Bridgestone. F&L Bridgestone. F&L Bridgestone. F&L Bridgestone.